¿La piquera es donde estamos paradas en este momento? Acá, el agua que pasa por acá tiene 70 grados centígrados de temperatura. Es decir, prácticamente podemos ver el humo. Sí, es de lo caliente que usted comenta, de lo que está. Se siente ahorita la temperatura cuando usted está caliente. Vamos a continuar con el cañón un poquito más hasta el tercer punto, ¿no? ¿Cómo se llama el tercer punto? Barro mineral para la piel. Este es el barro mineral para la piel. Purifica que se mezcla en las aguas, aplique barro mineral. Con un suave masaje ayudará a eliminar las cinturezas de la piel. Entonces, vamos a ver. Vamos a agarrar un poquito de barro de esta cosa. ¿No? Sí. Y de ahí, el barro se aplique la cara en todo el cuerpo. Deja que se le pegue 10 minutos y aquí mismo se lava. Y de ahí aquí mismo se lava, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar aquí. Es un agua bastante sabrosa. Realmente que es relajante. Podemos decir que se purifica el alma y la piel, ¿no? Sabrosísimo. 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 Bueno, vamos a continuar caminando hasta nuestro cuarto punto. Estamos ahora en el cuarto punto. Y cuéntanos, ¿dónde estamos pasando? En el pediluvio. Es aquí donde comienza su relajación física y mental. Preve los beneficios del pediluvio alterno con agua fría y caliente. Vigoriza sus pies, relaje su cuerpo y despeje su mente. Puede caminar de 3 a 7 vueltas por agua caliente y por agua fría. Prácticamente es una conexión acá con la naturaleza, con el mismo cuerpo. Es algo tan... O sea, la parte del mexicismo, ¿no? Sí. Sigamos caminando entonces al quinto punto. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando.